Hola a todos los patinadores de Colombia, mi nombre es Alexander Chaca, soy representante de la modalidad freestyle, patinaje freestyle. Soy selección Colombia, campeón latinoamericano, tres veces y bueno, desde mi carrera hemos hecho un montón de cosas. Así que bueno, no vengo a hablarles mucho de mí, sino de esta nueva invitación que quiero hacerles para el nuevo Guinness Records que vamos a realizar para Colombia. Esta meta son 5.000 patinadores de todas las modalidades, vamos a estar reunidos para lograr esta meta. Así que pendientes de esto, pilas y vamos a lograrlo entre todos, los invito.